El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 25 se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste del país y gradualmente sobre la península de Yucatán, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, así como chubascos en Puebla y estados de la península de Yucatán. Su masa de aire polar asociada ocasionará descenso de temperaturas sobre el noreste y oriente de México, lo que mantendrá ambiente matutino y nocturno muy frío agélido, con heladas sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, previéndose temperaturas de menos 15 a menos 10 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, originará evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y costas de la península de Yucatán, disminuyendo en el transcurso de la noche. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico generará lluvias aisladas en zonas de Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!